Bueno, ya con nosotros nuestros últimos invitados y no por último menos importantes, nada que ver, todos son muy importantes y recibo con mucho placer a un buen amigo, quien es uno de los actores más mediáticos, puedo decir, de la provincia toda vez, que es la voz y la imagen de Carlos Manuel de Céspedes y que bueno recibirlo en una fecha como esta, Nicolás Torres, bienvenido hermano, que buen placer y viene acompañado esta vez, bueno, ese aplauso si, vamos a dárselo porque de verdad, que sería la imagen de Céspedes sin Nicolás. Gracias en Bayamo y que la ha inmortalizado ya para los archivos de la televisión Gran Mesa y Cubana. Vamos a recibir también con mucho gusto a Jorge López, productor de la MIPIME-CN. Gracias Jorge por estar con nosotros. Quisiera entonces iniciar con Nicolás para que nos diga qué propuesta es la que nos trae porque hemos estado diciendo que es en el Bayán, pero ¿de qué se trata? A ver, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, concretamente la propuesta que traemos es que en el espacio del Cabaret Bayán, el Centro Cultural Bayán, se va a iniciar un espacio infantil los fines de semana. Va a comenzar mañana, sábado, 10 de la mañana, pero a partir de la próxima semana es los domingos. ¿El arranque es sábado? El arranque es, correcto, el arranque es mañana, sábado, pero a partir de la semana que viene es los domingos, con el espectáculo que comienza 10 de la mañana. La entrada creo que es sobre las 9 de la mañana, Jorge. Sí, a las 9 comienza, pero a las 10 el... Y el espectáculo empieza a las 10. Entonces, mi presencia aquí tiene que ver con que precisamente mi grupo, el colectivo Teatral Granma, es quien inicia el arranque de este espacio con el espectáculo infantil El Tesoro de los Niños. Ah, qué bien. ¿De qué se trata? Este espectáculo se ha presentado varias veces en los teatros aquí de la provincia y tiene que ver con cuatro personajes que aparecen en una payasa, aparece el Capitán Garfio, Capedocita Roja, Aladino, y todo eso en que Garfio quiere el tesoro de los niños. Sí. Y anda buscando qué cosa es el tesoro que tienen los niños, hasta que al final, bueno, le dicen qué cosa es el tesoro de los niños. Vamos a dejarlo con una sorpresa. Es un espectáculo interactivo con los niños, al final del espectáculo, cuando pasa toda la parte del espectáculo, termina con juegos de participación con los niños. Que es, bueno, esos juegos, al final el ganador tiene un premio, cosas así. Es un espectáculo divertido que la familia va a pasar muy bien. Familia, mañana sábado, 10 de la mañana, Cabaré Bayán. Espectáculo infantil, el tesoro de los niños, del colectivo de la Gran Baja, junto con los trabajadores del Bayán y la MIPIME que está allí trabajando. Bueno, gracias, Nicolás. Entonces converso ya para que nos dé los detalles, en este caso, de cómo se imbrica, pues, la MIPIME CIL en esta iniciativa, que sin duda sé que va a ser de agrado para también hablar un poco de las ofertas y hacerlo más atractivo para padres y niños, porque los padres también disfrutan de la puesta en escena. Buenas tardes. Sí, Alain, la MIPIME Esquina CL se ha encadenado con el Centro Cultural de Bayán para rediseñar toda la programación, el programa cultural que tenía el Bayán inicialmente, cuando se creó, y nosotros, bueno, ya estamos en ese rediseño. Bueno, esta actividad comienza con el colectivo Total Grama, la entrada va a ser a partir de las 9 y comienza el opening de la actividad a las 10. Cuenta con un precio de 45 pesos por niño y ahí los niños tendrán, van a disfrutar de confituras, de gaseados, de refrescos, bocaditos. Entonces, habrá, como dijo bien el actor, tres regalos para los Juegos para los Juegos y cerramos la actividad con una piñata gigante. Ah, qué bien. No la podemos romper, dice que se rompe, no, porque es alquilada, es el que vamos a abrir para que... No, simbólicamente sí, por los regalos van a caer. Claro, y además de eso, van a poder disfrutar de toda la oferta que hace la MIPIME ahí en el Centro Recreativo. Bueno, cómo han recibido los trabajadores de la MIPIME esta iniciativa, toda vez que van a estar en un lugar emblemático de la cultura vallamesa y abrirlo para los niños con estas nuevas características, pues debe ser un... A ver, el encabezamiento nos permite, nosotros vamos a crear un programa cultural que tiene que ver desde los martes hasta domingos con noches dedicadas a diferentes géneros de la música. De distintos públicos. De diferentes públicos, te puedo decir que vamos a tener los matinés, vamos a tener la discoteca, ¿entiendes? Y vamos a tener las pequefiestas esas de los muchachos. Ahora, esas pequefiestas serían a partir de mañana sábado... Este sábado va a ser el sábado, pero a partir de la semana que viene va a ser domingo, un espacio fijo. Domingo por allá, fijo, 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 hasta que se acabe el año y que empiece el otro y siga. Hasta que llegue el malecón. Qué bien, hasta que se seque el malecón. Hasta que llegue el malecón, hasta que llegue el malecón. Sí, porque el malecón no se seca, que se cae el mar. Así mismo. Hasta que llegue el malecón. Es muy gratificante porque el cabarevallán, cuando era cabarevallán, hace mucho tiempo tenía un espacio infantil allí, todos los fines de semana había, y eso se perdió. Y qué bueno que vamos a rescatar de nuevo el espacio este infantil. Bueno, gracias una vez más a Nicolás, también a Jorge, esperamos que sea... A ver si puedo dar una primicia rápido ahí. Sí. Esto ya está en mente. Vamos a comenzar pronto, muy pronto, el matiné. Y queremos hacerlo con el maestro Cándido Ferrer. Ah, qué bien. Pues bueno, que nos traen la primicia. Estamos en el proceso ya de negociación para hacerlo. Nos traen entonces la primicia aquí. Sí, 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 sí. Ya cuando tengamos bien diseñado eso, vamos a... Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. No puedo ir sin...